continuando aquí en 262 destinos esta vez estamos en el municipio de apastepeque uy no me miro de apastepeque vamos a ver con qué aventura nos encontramos aquí y aquí estamos ya llegamos bajamos estas graditas miren qué preciosidad de laguna por amor de dios con mucho sabor y alegría nos reciben en ese lugar realmente precioso miren hay unas lanchitas para que nos podamos subir más tarde en este viaje me están obligando a convertirme en un detective ya que ahora al parecer la llaman la laguna de santa clara entonces qué onda ya no es la laguna de apastepeque pues resulta ya investigue un poco más y ahora ya sé en qué consiste esta gran confusión resulta que esta laguna a pesar de ser tan chiquitita si tan chiquitita la laguna de apastepeque está dividida entre los municipios de apastepeque y santa clara al parecer según me decían las personas de santa clara que son las que están en aquel lado de allá me dicen que la mayoría del lago le pertenece al municipio de santa clara pero sin embargo todo este parque recreativo que vemos atrás de mí y que aparece en las fotos todo eso está registrado en el instituto salvadoreño de turismo como parque recreativo laguna de apastepeque tómala a nivel legal así es conocido así que cuando hablamos acerca de un parque recreativo hablamos de la laguna de apastepeque y si hablamos de la laguna en sí a la gente le gusta decirle la laguna de santa clara un poquito confuso verdad